Hola chicos y muy buenas, bienvenidos. Como ya sabéis, cada lunes voy a subir un vídeo orientado al crecimiento de los fotógrafos, crecimiento en cuanto al trabajo, en cuanto a darnos a conocer o el marketing, que es una palabra que no me gusta mucho, pero es la palabra tal vez más adecuada. Cómo vendernos, cómo darnos a conocer. Por lo cual, hoy os traigo un vídeo que trata sobre un fallo muy, pero que muy, demasiado común que veo en los fotógrafos. Y es el siguiente. Muchas veces veo en las redes sociales a fotógrafos que recién están empezando y empiezan mal, en el sentido de que se presentan de una forma que creen que es lo mejor, pero acaba siendo realmente difícil de funcionar. Y es lo que ponen como foto de perfil, tanto en Instagram, como en Facebook, como en Twitter, YouTube, donde sea. Hay un gran problema con esto. Y es porque muchos fotógrafos empiezan ya con una, aunque sea mínima experiencia en el mundo de la imagen, del diseño y tal. Y lo que hacen es, primero, poner un logotipo, un logotipo corporativo. ¿Y por qué esto es un gran problema? Es un gran problema porque, chicos, Coca-Cola tiene su logotipo, Red Bull tiene su logotipo, Samsung tiene su logotipo, pero estos son compañías enormes que no dan la cara. No hay una persona que diga, soy yo el responsable de esto, lo he creado yo y siempre seré yo. Este es el motivo por el cual están utilizando un logotipo. Sin embargo, si te fijas en personajes famosos, celebridades, en Twitter, en Facebook, donde sea, no hacen esto. Ponen una foto suya, una foto de retrato realmente bien hecha, realmente muy pensada, pero de forma que se les vea a ellos. Porque ellos, su cara y su nombre es la marca. ¿De acuerdo? Entonces, si tú pones un logotipo, estás quitando la personalidad de tu marca. Y por muy creativo que sea este logotipo, yo estoy analizando cómo se comportan ciertas personas o cómo me comporto yo cuando veo esto. Como te puedes imaginar, a mí me sigue mucha gente en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y en Instagram, por ejemplo, es muy fácil ver cómo de repente 30 personas que me han seguido en las últimas dos horas. Vale, ¿quiénes son estas personas? Estoy pasando y lo que me llama la atención son las personas de las que puedo ver su cara y puedo ver su nombre. No es estudio no sé qué, no sé cuál, y entras en el perfil y tienen tres fotos y dos seguidores. Esto no. Lo que sí llama la atención es una foto, una foto de retrato en la que apareces tú. Pero ahí hay otro problema y es que hay mucha gente que no lo piensa y pone una foto que es así de grande y ellos son así de pequeños. O sea, una foto que estás en la calle o lo que sea y es que no se te ve, no se te reconoce. Se te tiene que reconocer. Se te tiene que ver bien la cara porque eres tú la marca. Eres tú el que vende y eres tú el que hace el trabajo. Por lo cual, no es una corporación, no es una compañía enorme con 5.000 trabajadores. Tú eres una persona y aunque tengas ayudantes para algunos trabajos, eres en cada negocio mediano, en cada empresa pequeña y mediana, hay una persona que es la cara y la persona que es la cara es la persona que consigue las ventas. Por lo cual, tienes que empezar a ver tu trabajo en la fotografía como un negocio porque lo es. Y tienes que empezar a pensar en cómo venderte. Por ejemplo, yo siempre he puesto fotos mías en mis perfiles públicos y personales. Nunca algo más. Nunca un coche, nunca una cámara, nunca un logotipo. Porque esto no funciona. No es buena idea. Pero vamos a ir un poco más allá. Cómo hacerlo aún mejor en vez de simplemente poner una foto nuestra. Lo que sí te recomiendo es hacer algo que hice yo hace tiempo y me ha dado muy buenos resultados. Y es encontrar la persona en la que más confías para hacerte un retrato. Si tú eres fotógrafo, es muy probable que conozcas a otros fotógrafos. Es muy probable que tengas muchos amigos y que algunos de ellos son realmente buenos en la fotografía. Hablo con un amigo de estos y pídele que te haga una sesión de retrato. Necesitas no más de 5 o 10 fotos. Y luego con estas fotos tienes que hacer una prueba. Y hace que voy un poco demasiado, pero en serio, no puedes decir, wow, Julián, ¿dónde vas con estas ideas? No, no, no. Esto es lo que hacen las personas que hacen cosas que funcionan. Hacen pruebas. Si tú, aunque no sean amigo tuyo, aunque tengas que pagar, paga este dinero porque estas fotos te van a vender durante años en adelante. Fíjate, en la foto de perfil que puedes ver ahora mismo en mi cuenta de YouTube, en mi cuenta de Twitter, de Facebook. Son fotos que me hizo Montse Casanovas, que es una fotógrafa que vive cerca de Barcelona, es amiga, es seguidora del canal y ha crecido mucho. Ha aprendido cómo hacer un buen retrato. No se trata de arte, se trata de arte más cosas que funcionan. Cómo hacer que ese retrato transmita lo que tenga que transmitir. Cómo sacar el lado más importante y mejor de la persona que está fotografiando. Entonces, si tú tienes que incluso pagar por esta sesión, paga. No te sientas raro porque tú eres el fotógrafo y tú eres el que debería cobrar. No, tú tienes que ser también cliente porque de estas fotos he tenido 5, 10 fotos. Se las he enviado a un montón de gente, pero gente de todo tipo. Mi madre, algún amigo, algún seguidor, algún desconocido. Y he mirado las reacciones. ¿Cuál ha sido la foto que más ha impactado? Pues ha sido la que tengo ahora mismo en YouTube. ¿Por qué ha impactado? Porque todos han dicho, este me gusta. Este eres tú. Aquí se transmite tu esencia, tu naturalidad, tu espontaneidad y tu transparencia. Digo, wow, wow. ¿De verdad que una foto puede transmitir tanto? Pues sí. ¿Y qué ha costado esto en cuanto a tiempo? Nada. Una tarde, salir, dar una vuelta, experimentar, hacer unas cuantas fotos. Un buen amigo te puede hacer esto y puedes avanzar muchísimo en tu desarrollo. Dale importancia. La foto tiene que estar de cerca. O sea, la foto puede estar de lejos, pero cuando tú subes una foto de perfil en cualquier red social, te permite recortarla. Recórtala de tal forma que tu cara se vea más o menos así. Si este es el marco que tu cara llene, no todo el marco, pero casi. De forma que cualquiera que vea tu foto puede reconocerte y cuando vuelva mañana que puede reconocerte y dentro de un mes que puede reconocerte claramente por tu foto o por tu nombre. Esto es extremadamente importante. ¿De acuerdo, chicos? Este ha sido el primer consejo y la verdad es que no es algo que me invento en plan a ver qué comparto, a ver qué digo, a ver qué video grabo. No, no, no. Esto es algo que he visto entre vosotros, entre mis seguidores y quiero que vosotros hagáis las cosas bien porque muchos queréis crecer, muchos queréis llegar lejos, pero hay pequeños detalles que os faltan, pero que al fin y al cabo no son pequeños. Son lo que te puede vender o no. ¿De acuerdo? Este ha sido el video para hoy. No te pierdas el video del siguiente lunes, pero también he hecho un vistazo a lo que he compartido el lunes anterior. El resto de los días de la semana seguiremos con videos normales sobre reviews, sobre consejos de fotografía, pruebas y otras temáticas relacionadas con el crecimiento más técnico creativo de la fotografía. Nos vemos en el siguiente video, chicos, y hasta la próxima. Chao.